Buenas noches Andalucía, hola que tal, ay, ay, maricón, perdón, 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 ha sido un fallo, bienvenidos a Loli de esta noche, perdón, perdón, no se puede en este taco, mira me ha dejado la cara marcada, bueno, buenas noches, queridas amigas, una noche más, un viernes más, una semana más, en el programa más top, 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 top de la televisión mundial, hoy tenemos un programa cargadito, cargadito, lo van a visitar muchísimos invitados, tenemos una crónica social radiante y sobre todo, sobre todo mucha alegría, muchas ganas de pasarlo bien, y tenemos un invitado que iniciaremos, tenemos al peluquero estilista del programa, viral de todo, internet, de todas las redes, de todo TikTok, él es Oliver Florido y está en exclusiva esta noche con nosotros, pasame la pelota Mari, espérate para que me me ha tirado la cara, no, no, no tengo la cara marcada, mira, mira, se te ha quitado el maquillaje, agresión, se te ha quitado el maquillaje, venga, la echas, echas así, mira, Mari, ¿me quieres dar la pelota? Venga, seguiremos con nuestra crónica social, con nuestro bloque rosa dedicado al mundo del corazón, de mano de una grande de España, Shaila 007. El artista Fanny Pardo nos visita hoy, bueno, un artista de estil, que está dando mucho que hablar, y hablaremos un poco de las nuevas texturas, de los nuevos formatos, de los nuevos artistas, y bueno, en un programa que siempre la cultura nos mueve y nos apasiona. Y tendremos nuestro colaborador también, Borja, que nos visita hoy, con un pedazo de reportaje, con una entrevista maravillosa, y hablaremos sobre la inteligencia artificial. Y hay que perdonar también un poquito a lo de Cario, que tú le diste una pasada, la semana pasada, es verdad que se... La pasada, la semana pasada. No, no, nos engañó, hizo un reportaje de mentiras, hizo una justicia regular, pero bueno, hay que darle una segunda oportunidad, una tercera o una cuarta. Siempre se le da, todo el mundo tiene su cuarta oportunidad. Pero todo esto que hemos hablado lo vamos a ver en... Cabecera. Puede cabecera. Yo no sé, tengo la máxima de mínima. Yo creo que el balonazo me ha dado en toda la cara. Que no, Martín. Mira, esto es un accidente laboral. Llámala mutua. Bueno, buenas noches. Vamos a ponernos serios ya. Buenas noches, amigos y amigas. Empezaba la entrevista estrella, la entrevista una de las más importantes de nuestro programa. Acredicamos un espacio de tiempo bastante importante y teníamos muchísimas ganas de que nuestro siguiente invitado estuviera con nosotros, porque es un personaje, aparte de muy, 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 muy conocido, pues muy viral en redes. Es una persona que muchísima gente sigue a través de TikTok, Instagram, por sus vídeos, por su forma de expresarse a través de ese canal que lo hace muy, muy particular. Seguramente que habrán escuchado la frase de Rápate. Bueno, pues sí, está hoy con nosotros en nuestro plató de Oli, Oliver Florido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Oliver. Mira, hola, Oliver. Hola. Hola, Oliver. Oli, Oliver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, relajado. ¿Relajado? Sí. No como nosotros, que estábamos atacados. Muy bien, estoy muy relajado. Oliver, ¿cuándo empieza el fenómeno a ser tan viral? O sea, ¿cuándo notas tú que de repente te convierten en uno de los estilistas peluqueros más famosos de este país? Fue a través de un vídeo, ya lo comenté anteriormente, de una chica que trae unas exenciones. Le digo, bueno, yo voy a hacer un vídeo hablado. Siempre utilizaba las imágenes y la música. Y salió así en ese día y vi que se hizo viral. O sea, de repente empezaron como, papá, 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 todo el mundo a darte likes, a darte me gusta. Sí. Y la famosa frase que te canceliza de Rápate, que se ha hecho ya mundialmente conocida, ¿surgió de ese vídeo o de dónde surgió? Fue de otro, porque no sé por qué fue que le dije Rápate y entonces empezó los seguidores de TikTok a decirme, ay, que me gusta como le ha dicho Rápate. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasaba para decir Rápate? Nada, no sé, fue porque le dije Rápate, porque a mí no tendría el pelo mal, muy mal, muy estropeado y le dije Rápate. La única solución era Rápate. Porque, Oliver, a tu peluquería, que ya es un salón bastante grande, con mucha gente trabajando, van casos imposibles, ¿no? Van gente que a lo mejor le han hecho destrozos en la cabeza o por lo menos eso es lo que se ve en internet y tú intentas de alguna manera recuperarlo, ¿no? Buscarle una solución, pero si no hay solución no... Hombre, siempre intento buscarle una solución. Pero tú la maquinilla no la has pasado nunca. No. No, vale, o sea, Rápate es como... No. ¿Tu peluquería es de chica, de chico, de unisex? Es de chica. De chica. Vale, vale. No, porque yo sí me rapo, yo me suelo rapar por los lados, entonces por eso la de Rápate me vendría bien. ¿Y cómo, en qué momento pega ese salto de convertirte en tener un usuario normal de redes sociales, a ser una persona tan importante y tan viral dentro de las redes sociales? ¿Cómo fue ese paso de ser el gran Oliver? Es que no me doy cuenta, yo empezaba a hacer vídeos y vi que empezaba la gente a conocerme por la calle y digo, oye, bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes? Porque yo abrí esta peluquería y yo lo que hacía era publicidad. Empecé con la publicidad y hasta que un día empezó a visualizarse mucho mi contenido y dejé de pagar. Y ahí... Claro, la parte de la publicidad porque yo quería que me entrara gente en mi negocio. ¿Cuántos siguidores tienes? Yo qué sé. ¿700.000? ¿700.000? No, más. Un millón y pico. Pero toda la residencia. Un millón y pico. Sí. Qué barbaridad. O sea, que tú creas tendencia, tú lo que digas por tu boca y lo que tú publiques lo ves un millón y pico de personas. Es una responsabilidad, ¿no? Bueno, sí. Lo publico en toda la vida. Porque te han bloqueado algunas veces la cuenta, ¿no? Sí, me han bloqueado muchas veces. ¿Pero eso por qué? Porque la gente te denuncia, la envidia o porque has dicho alguna cosa fuera de todo. Hay una mano negra ahí detrás, no sé. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Y luego hay otra cosa también. ¿Has notado, me imagino, desde que te has hecho famoso, digámoslo así, tu peluquería no da basto, ¿no? O sea, para pedir cita. Yo ya estoy cogiendo gente hasta de 2025, ya para finales de febrero. No me digas. O sea, que si yo quiero, por ejemplo, para Nochebuena. Yo me imagino que también, aparte de que el tema viral, porque es una persona muy influyente en redes sociales, es porque eres muy buen peluquero. Eso es importante. Eso es lo más importante. Que todas las clientas salen contentas de tu peluquería. Eso es como todo también. Porque peluquería hay gente que repite y gente que no repite. Yo, mira, te voy a contar una cosa. Es una anécdota que viendo un poco, bicheando un poco en las redes sociales y viéndote a ti en tus cuentas, una que es bastante emocionante, que se ve que tú estás en tu salón trabajando y se asoma un niño y empieza como a llorar de la emoción de que te está viendo. Eso fue verdad. Eso fue verídico. Eso fue que estaba yo peinando a una señora y de pronto apareció un niño por la ventana, por el cristal. Y le digo, calme, grábalo. Y el musazo estaba alucinando. Estaba con las largas saltadas y emocionado. Sí, estaba muy emocionado. Estaba nervioso. Pero esto es de la dios mía, mi alma. Y digo, vamos a salir a ver lo que quiere el musazo. Digo, oye, ¿qué te pasa? Pone, ay, porque me encanta cómo trabajo, no sé qué, porque yo estoy estudiando lo mismo que tú. Digo, tira para adentro. Qué guay. Te sientas conmigo allí y ves. Y el niño emocionado. Emocionadísimo. Y digo, yo, cuando quiera, tú te vienes, yo te enseño. Si te gusta tanto el tema de la peluquería, no hay problema. Y Oliver, esas mujeres que tú le haces así con la cabeza, le haces para abajo y luego las vas a andar para arriba. Eso lo haces tú por las noches, en la comedia y en los baños. No es tanto. Esas son amigas tuyas, son clientas que tienen confianza, le haces un descuento para salir en tus vídeos. Nada. Le cobra lo mismo que a la que viene y no le graba. Nada. Se dejan. Se dejan. E incluso había un marido que me ha querido hacer un viso aparte para que se lo haga. ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí, y mujeres que han venido también que la arrastren. Que no entiendo. Que le pagan por salir, claro, para hacerlas famosas, para que se conozcan, para que las… Y los maridos, mira, que te haga un viso, pero hazle un vídeo, ráplate a mi mujer. Es una maravilla, ¿eh? Increíble. Es increíble. ¿Y cómo se llama el tema de la fama? Sí. Me encanta. ¿Cómo se lleva eso? De ser una… Oliver, un peluquero, pues una persona, un buen peluquero, pero el tener este mismo, esta explosión que tienes de éxito, ¿cómo se lleva ese tema? ¿Cómo se gestiona la fama? Uf, a ver, yo es que estoy de mi peluquería a mi casa, entonces siempre estoy en el mismo territorio, ¿vale? Ahí no noto nada. En el momento que salgo ya de las tasas de autobuses para allá, ahí ya es cuando me doy cuenta. O te vas, por ejemplo, por el centro… Por el centro, ahora no puedes hacer cosas que yo hacía antes, como en libertad, por ejemplo. Y te paran, hay una foto… Al salir a algún lado y… Claro, pues si te… Pero es una foto, un vídeo, un tal… Te pueden grabar, mira a Oliver, que está haciendo él, que está haciendo lo otro, que tal… ¿No te llega a molestar, no te llega a cansar? ¿El qué? No. Te gusta, ¿no? Tienes amable con la gente y hay un momento en que… Ellos quieren una foto conmigo, quieren… Pues yo se los doy. Pero yo creo que tú dedicarás el mismo tiempo a trabajar en el salón de peluquería que el mismo tiempo a trabajar en las redes, porque las redes no es una cosa de hago un vídeo y eso tiene un trabajo. Tú analizas también muchas cosas, muchos vídeos de otra gente, comentas… Yo no veo a nadie. Yo me dedico a lo que es mi trabajo, cuando termino con esa clienta, voy montando el vídeo. ¿Te encierran en tu casa? Yo me encierro en mi casa, en mi cuarto y me pongo a editar el vídeo. ¿Y cuánto… o sea, un vídeo por día, cuánto te propones? Puedo editar por lo menos tres, cuatro… ¿Al día? Sí. Porque si no… Todo lo edito yo. ¿Todo tú? Todo lo manejo yo. No tienes a nadie que te ayude ni un… No quiero a nadie. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque esto es suficiente. No, y también tiene tu toque, ¿no? A lo mejor tu toque personal, el montaje… Soy muy delicado para el tema de los vídeos, no me gusta cualquier ángulo, a la clienta no me gusta ponerle filtro, como hace mucha gente, por ejemplo. Sino que sea todo natural. Me gusta trabajar mucho con la luz natural, el sol… Sí, que sea natural, que eso también hace que sea más cercano. Lo que hace es que más, como me meto filtro, lo que hace es que más el vídeo, la imagen la quema. Claro. No entiendo mucho de imagen, pero vamos. Tiene un buen móvil, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, tengo el 13 y el 16. Lo acabo de comprar. Y con tantísimos seguidores que tienes, no se ha fijado en ti ninguna compañía, ninguna marca, decirte, Oliver, vamos a patrocinarte, haznos publicidad, haznos… Sí, estuve trabajando con Morro Canoe. Lo que pasa es que con el tema este que tenemos de… el personaje que yo hago no… No encaja. No encaja mucho en muchas marcas. ¿Es personaje o eres tú? No es personaje, yo no soy así. ¿Tú no eres así? No. ¿No? El Morro Canoe. Pero ¿cómo va eso? Tú eres el Oliver Reales, que estamos viendo aquí en televisión, ahora mismo, y el otro Oliver que vemos en las redes sociales es… es explosivo el… Es explosivo. No, sí, hombre. Y bueno, es fuerte. Es fuerte, vaya. Es fuerte. Ya después cuando se parará el vídeo empezamos a trabajar y… Y ya está, y es normal. Un salón de belleza normal. Eso hemos visto, ¿no? De personas y personajes ya se ha visto también por un personaje político, ha dicho relacionar una cosa con la otra. O sea que al final, digamos que, bueno, para hacer tu contenido actúa de alguna manera para que tenga más gancho ese vídeo, ¿no? Sí. Sí, siempre le doy un poquito más de caña. ¿Y tú te das cuenta, por ejemplo… ¿También? ¿Qué? Es un rollo actor también. Sí, claro. Porque está actuando. Es que todo y actúa también la clienta. Ah, la clienta también la prepara un poco. Claro, la prepara un poco. Pero, por ejemplo, cuando tú le tiras de los mechones y te quedas con los mechones… Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Que yo eso lo he visto muchas veces, que viene con el pelo chicharrado y tú lo haces así, ¿cierto? Y ahí te queda con los pelos en la mano. Es que cuando entra por la puerta, ya le veo yo, ya digo, esto no. Y cuando no te importaría hacerte un vídeo, me lo firmas en derecho de imagen y todo. ¿Ah, sí? Ah, sí, tienes que firmarlo, claro. Sí. Hombre, claro, con tanto seguidor y todo. Incluso cuando viene con el cabello muy estropeado. Tú ya la ves desde fuera y te dices, esta tía es carne de vídeo. Esta está chicharradita. Antes que no, hay gente, bueno, sí, cuando viene el pelo chicharrado, digo yo, me tiene que firmar otro papel, aparte de derecho de imagen, de que yo no me hago cargo. Es decir, el pelo se te parte, es un problema, es mío, no es. Después, no todo el mundo le hago el rapaté, todas mis clientas. Yo tengo un cliente de todo tipo. Claro, de todas las edades también, ¿no? Todas las edades, bueno, más bien jóvenes, pero también tengo señoras mayores, pero hay gente que tú la miras y te dices, dame un vídeo, Oliver, es que no. No te sale, no te nace. No, no te pega. Que yo te dé un rapaté. Como la veo tan fina y tal, bueno, que no quiere decir que las otras sean… Sí, pero que las otras se prestan mal, tienen más cachondeo a lo mejor. Exacto. ¿Y nunca te ha traído el mundo de la peluquería masculina? No. ¿Por qué? ¿Por qué es menos creativo? Porque… No, nunca me ha gustado. No, ¿no? No. ¿Ni piensas tocarlo, ni piensas… No. ¿Tiene un futuro? ¿Tú dónde te cortas tú el pelo? En una barbería. ¿Una barbería? ¿De confianza? Bueno, voy a una y a otra. Ah, varías, ¿no? Sí. Y sales contento y todo, ¿no? O hay gente que cuando te están cortando el pelo, te están haciendo algo, estás tú mirando, hoy por aquí no, por aquí sí, porque al ser peluquero y ser de la profesión, ¿no? No, yo llego a la barbería y yo le digo cortame como tú quieras, yo no tengo problemas. Hoy mira, le dije al barbero que me cortara. ¿No te ha dejado bien? Sí, bueno. Está bien, está bien. Los vídeos que tú haces, tú sabes qué elementos hay que introducir para que se te haga más viral o tú estás mirando, por ejemplo, mira, cuanto más agresivo me pongo, más a tal, más seguidores tengo, cuanto más hago así con la cabeza, más me miran. O sea, ¿tú sabes algunos trucos que te hacen? Yo observo solamente y únicamente mis vídeos, cuál tiene más visualización, el por qué tiene más visualización, el por qué tiene más me gusta, todo eso lo observo mucho. Hoy voy mirando el vídeo y otra vez, e incluso veo algunos vídeos de otros profesionales, algunos, no te estoy diciendo todo porque no tengo tiempo, pero cuando se hace un vídeo de a un peluquero, oye, ¿por qué se le ha hecho este tan viral? Voy a observarlo, hay veces que no le encuentro la lógica porque Instagram es, pero sí. Tú tienes Instagram, TikTok, ¿no? TikTok, Facebook, YouTube, todos, todos los vídeos, y todos los gestionas tú, y todos los gestionas tú, y todos los gestionas tú, en Instagram, en todos los vídeos, o sea, en todas las redes subes todo. No me da tiempo, tampoco. Claro, pues si te digo entre tu trabajo y eso, es que son dos trabajos, vaya. Sí, es que en Instagram se comunica con el Facebook. Claro, sí, sí. El Facebook tendré 452.000. ¿452.000? Sí. El Facebook más de señora, ¿no? No te creas, hay gente joven también. Sí, sí, sí. ¿Ha vuelto la gente al Facebook? Sí, sí, sí. Ha cambiado porque yo soy muy de Facebook. Por eso te estoy metiendo conmigo. Yo soy muy de Facebook. Y después, ya volviendo un poco a tu profesión, en la peluquería, ¿no? Hay tendencias, hay modas. ¿Tú esas modas, esas tendencias las sigues o tú eres totalmente autóctono en ese sentido? Yo estoy aparte de todo eso. Tú estás aparte. Tú eres... O sea, pero tendrás un estilo para cortar el pelo o tú tienes tu estilo propio. Es que no hay tendencias, para mí no hay tendencias. No hay tendencias. Ni el color, por ejemplo. Que se ve ese color, que no se ve tan mecha. El color dorado, se lleva el color dorado, pero bueno. Pero, por ejemplo, los cortes. Sobre todo en chicas, hay mucha moda de cortes, ¿no? Eso es la que en chicas, yo sobre todo en chicas, que tiene más posibilidad de hacerse cosas, ¿no? Hay muchos cambios en los cortes, hay muchas modas, hay muchas tendencias en los cortes de chicas. Tú eso no lo sigues. Tú eres totalmente creativo, tú... Yo en tema de color, la verdad que corto muy bien, pero... ¿Color, o sea, de tono, o sea, de mecha, de...? Yo, hombre, sé, me da bien los efectos cana y el tema de los cambios bruscos, por ejemplo, de un rojo a un blanco. Hombre, un negro no. Todo el mundo está con el negro, que es el tinte negro, lo puedo poner gris, eso es mentira. El negro es muy difícil de quitarlo. Eso sí que ha chicharrado el pelo, ¿no? No, eso te va con el pelo en la bolsa. El gris recuadra. El gris ese, que es como blanco. Sí, que es como una cana, ¿no? Sí, pero es que el color negro es el único que no puedo con él. No hay manera. ¿Cómo que no puedes con él? Que no puedo aclararlo, no puedo con él los blancos. Claro, porque si no empieza mucho de color racido. Lo máximo que puedo hacer es una baleada en tono morena iluminada. No hay más, no sube. Morena iluminada. Como yo soy una morena iluminada. Mire, y los colores, estos sí que llevan a los niños más jovencitos, estos rosas, esos colores fuertes, azules. Vete un momentito, Martín, que voy a ver un momentito que tengo una visita, hemos visto que es. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué visita es? ¿Qué por eso traigo yo? ¿Pero de qué vienes vestido? ¿Pero de esto qué ha pasado? Ay, por favor. ¿Que vienes de perrito? Sí. ¿Esto se le puede pasear por el parque? ¡Qué maravilla! Yo creo que te está pidiendo perdón. No sé cómo decir, ¿no? Sí, la verdad, el otro día me porté regular. ¡Sit! ¡Sit! Sí. ¡Sit! Y he traído algo para endulzarte la vida, Oxxo. ¡Oh! Y me está conquistando poquito a poco. Cometela, cometela. Yo creo que era un poco anti... ¿Las has hecho tú? No, las hace un chico que se llama José Coín. José Coín. José Coín. ¿Conoce a nuestro invitado? Ay, no, perdón. Pues deberías, porque estaba en las caletas. ¿Vas a invitarle una galletita? Por favor, ¿se puede enfocar estas galletas? ¡Qué maravilla! Son galletas que te las comes y te convierten en gay. ¡Va! ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! Mira, espérate, dame una. A ver si me enfocáis. Esta galleta... Voy a probarla. ¿De qué son? Acércate, acércate. ¡Qué rico! Son como pastitas. Acércate. Acércate. Un poquito de... Un poquito de... Acércate, acércate. Pues está buena, ¿eh? Mira, amigos, estas galletas son unas galletas que son de aquí de Oli, que nosotros tenemos el copyright de estas galletas y son galletas homosexuales. Son galletas que te las tomas y te convierten en gay. Nosotros las hemos tomado para... El copyright, dice, el copyright. A partir de ahora vamos a vender estas galletas carísimas, José. Intenta patentarlas de alguna manera. Escucha, ¿y cómo se come la galleta? Levántale la de esa. Ladra un poquito, ladra. Ladra, ¿ves? Ladra. Pero yo quiero saber por qué te has puesto esto. Porque me han dicho los chicos de redacción que Oliver me va a rapar la cabeza y que vaya protegido. ¿Sí? Pues es verdad que te lo debería, porque los dichos... Los chicos de redacción tienen... ¡Ay, mira! A ver. Ahí tiene un agujerito para meter el nabito. Bueno, no, para comer galletas de color. ¿Sí? Ahí, venga. Este programa es en serio. Menos más que se mire... ¡Ay, qué chica! ¡Ay, qué gracioso mi perro! ¡Ay! Está buena, ¿eh? Está bastante buena. Está muy buena. Me tengo que ir porque... ¿Te tienes que ir porque no? Si hay una maravilla. Bueno, pero no quieres hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, algo, ya que no lo tenemos aquí, deberías de, no sé. Tengo que probarlo yo. Eso sí que hablo. ¿Tú lo tienes que probar tú? ¿Sí? ¿Te gusta este tipo de cosas? Oh, me encanta. A ver, es un poco... Si te gusta, eres... ¡Sí! Esto es tema festichista, ¿no? Es cinta, bondad, no se dice, ¿no? Es un poco claustrofóbico, la verdad. ¿Y esto cómo se llama? Esto tiene un nombre, Pupi, ¿no? Es de perro, ¿no? No, pero en el ambiente, en masoca y eso... Ah, no, masoca. Eso, lo masoquista y eso. Me encanta masoca. Eso es... ¿Y esto cómo se llama? Esto es arnés, ¿no? Pupi, ¿no? La correa. Chayla. No, eso, el arnés, es un arnés. No sé, Martín, a mí esto me lo han dado. Mira, pues yo creo que lo mejor es que lo dejemos colgado del arnés y... Pero tú esto lo estás haciendo para agradarme, ¿verdad? Por supuesto. Pues ya, pero bueno, pues de verdad que... Es que, hombre, yo sé que el otro día no lo hice muy bien, pero... No lo hiciste muy bien, no, que no mentiste. Creo que debería devolverme la sección. Ya, que... Pero mira... Me engañaste. Pero bueno, es verdad. Me engañaste. Bueno, una pregunta para el invitado. Venga. ¿Cómo piensas que debería comportarme para conquistar a Boxo? Oye. Hace el perrito. Ah, el perrito. Ah, el perrito. Hace el perrito. Yo creo que a Boxo le gusta más la cosa, pero bueno. Le gusta hacer perrito a ella. Ponte cuatro patas. A ver, lo hago por el programa, ¿eh? Venga. Y ahora, Oliver, ¿qué va a hacer? Oh, Dios mío. No. Y ahora, Oliver, ¿qué va a hacer? Es que no sabía que se lo va a pasear por el programa. ¡Ole! 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 La revé de esto ya, con salida. No, vaya a ver aquí, no vaya a ver aquí. No. La revé de esto ya. Bueno, una oportunidad. Hoy me ha gustado mucho, de verdad que sí. Me tenéis manía, ¿eh? No, no, no. ¿Y yo qué me dejo? Oye, no, que te he mandado un party de este tipo es tu noche. ¿Ah, sí? Sí, sí. Te lo he puesto él porque no estoy muy convencido, pero hoy te lo has ganado. Hoy te damos un aplauso. Venga, un aplauso. Hoy cada vez lo estás haciendo mejor. Gracias, gracias. La verdad que te está produciendo. Es estupendo. Luego las galletas de esas, guárdalas en tupper. Vale. Me las voy a llevar que mañana tengo un brunch. Oliver, volvemos un poquito contigo y quería, ¿qué tiene pensado Oliver para el futuro? ¿Yo? ¿En qué estás pensando? Ahora sí te puedo comer. ¿Por dónde van los tiros del futuro de Oliver? Hay otro salón más grande. ¿A dónde quieres llegar? Dejarlo todo, irte con... No muy lejos tampoco, ¿eh? ¿No muy lejos? No. ¿Estar como estar? Hombre, me gustaría tener un salón mucho más grande. ¿Que lo vas a tener? Sí, seguro. Mi salón se ve muy grande desde esa pantallita, pero mi salón no es muy grande, ¿eh? No, pues se ve que hay gente trabajando y se ve siempre mucho ambiente. Sí. Tengo tres trabajadores. Estabas Juan 23, ¿no? Sí, la vida es Juan 23. Ah, bueno, pues vamos a decir. Porque el otro día hasta divisaste un incendio, ¿no? Que había en... Ah, ah, ah. Estaba quemando el bosque urbano. Había un ciclista. Y estaba... Ah, bueno, qué bonita, ¿eh? Tiene un salón precioso, ¿eh? Sí. Los lavacabezas son maravillosos, ¿eh? Los lavacabezas son maravillosos, ¿eh? Los lavacabezas son maravillosos. Son promais, son... Hay que tener una habitación oscura. ¿Pero eso para qué son? Sí, sí, el masaje. Nada, va cambiando de luz y... Pero, ¿por qué tienes la cabeza así arriba? Eso cambia de luz para que tiene una habitación. Ah, cambia de luz. ¿Y tiene música y eso, no? Sí. No, no tiene música. Vale, ¿y eso es para las mechas o algo, para, no? ¿Para calentar las mechas y eso? Nada, nada. Eso solamente da hacer luz. Ah, da hacer luz. Eso lavacabezas tiene que estar en un cuarto oscuro. Y ahora... ¿Cuarto oscuro vos sos? ¿Cuarto oscuro? Lo que tú tienes en la comedia. Cuarto oscuro. Aquí vamos a poner uno. Álvaro, vamos a poner un cuarto oscuro aquí también, en el programa. Ya que estábamos tirando la casa por la ventana, ¿vale Álvaro? Estoy seguro que tú vas a ser el primero en visitarlo. Ey, Juan. Una preguntita que me gustaría hacerte cuando tú, por ejemplo, ves a los haters, a la gente que te putea o te dice, anda ya, arrápate tú, vete a la mierda o te insulta. ¿Cómo te tomas tú eso? ¿Tienes mucho de eso? Algunos hay, ¿no? Claro, que te dicen, arrápate tú o maricón o te... ¿No? ¿No te dicen cosas...? Me dicen de todo. ¿Y tú cómo lo llevas? Me han enterrado, me han... ¿Tan qué? Me han enterrado. El otro día colgaron un vídeo diciendo de que yo había muerto. ¿Ah, sí? Sí, decime por un año menos. No me digas. Sí, y aparte que estoy detenido bajo una custodia policial, que cometí un delito... ¿Y eso por qué? ¿Y tú contestas? ¿Eso quién lo inventa? No sé, alguien que me tendrá mucha manía, la verdad. Pero tú tendrás alguna sospecha, ¿no? De alguien, ¿no? ¿La mano negra esa que tú dices? ¿La mano negra, la mano negra? ¿Qué es competencia...? ¿Cuál es mi cámara? Cámara. Cámara esa de ahí enfrente. Esa, venga. Esa. ¿Quieres decirle algo a alguien? Es tu momento. Pon música, Álvaro. Cha, cha, cha. Venga. Que estoy viva. Y muy viva. Oh. Y ten cuidadito. Muy bien. ¿Sea quién es? Sí. ¿Sea quién es? ¿Sea? ¡Sa! ¿Sea quién es? Podemos por ella. ¿Alguien de la profesión? ¿Alguien de la profesión? Sí. ¿De otra peluquería? Sí. Sí. Vale. Vamos, que te confundes. Vamos, que te confundes. Que no piensas que esa persona pueda ser así, ¿no? Que tiene un aspecto como de bondad. Sí, de amiguito. A mí se me ve como más hecha para delante y a él no. Vale. Es él. Ya me está diciendo que es él. Hay un él. Es un él. Y él edita vídeo y dice... Y salta a los bulos. ¿Era amigo tuyo antes o algo? Una expareja. Que vivimos en la relación. Una expareja. Una expareja. Una expareja, claro. Que eso suele pasar. Que los peores enemigos son los que fueron los mejores amigos. Y eso se suele pasar. No, yo nunca he sido amigo. Desde cuando lo conocí fuimos pareja y... ¿Y hace mucho que no estabas con él? Pues... Me he peleado tanto con él. Ya no estáis juntos. Ya no. Ya no. No. Y es capaz de... Y él también es peluquero. Sí. Y es capaz de hacer esto. Yo incluso me he llegado a confundir con mi propio trabajo. Digo yo... ¿Este soy yo? Ah, no. ¿Qué es él? Ya. Pero todavía te duele, ¿no? Porque está la cosa, ¿no? A ver, me duele. Es que ya... Tanta pelea. Es que me cansa. Me cansa. Y ese hombre nada más que hace pinchar y pinchar. Y es que ni lo bloqueo ni nada. Que se queda ahí ya. Bueno, pues... Y lo... A ver, que eso ya termina. Hay que tener... Mira, para... Sí. Hay que ser original. No te copies tanto de otras personas y... Pues sí. Pues vamos a terminar con una... Porque nos vamos ya. Una alegría. Sobre todo, muchísimas gracias, Oliver, por estar aquí. Se ha desnudado. Le ha contado todo. Un aplauso. Me ha encantado. Conocer al verdadero Oliver. Porque conocemos al Oliver de las redes. Pero tener aquí al verdadero Oliver ha sido un placer, Oliver. Sí, claro. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Igualmente. Y que no te dejes llevar por esa manegra. Eso. Tu éxito es tu alegría. Es así. Mil uno no la va a pagar nadie. Ole ahí. Nos quedamos con eso. Gracias, Oliver. Vamos con un poquito de música. La gran Romy lo ha vuelto a hacer. Y bueno, temazo acústico para todos vosotros. Estás chala de verdad. ¿Por qué? Porque no estás muy bien de la cabeza. Rápate. Qué querido mío. Pues nada, aquí es magnífica la entrevista con Oliver, la verdad. Que me ha sorprendido muchísimo lo que es a Oliver, ¿no? Oliver el de las redes y el Oliver en persona, que es un encanto. Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy y de esta noche. Y ahora, pues como ya sabéis, estamos, nos metemos de lleno en la crónica social, en la crónica rosa, en la crónica del corazón. Y pues viene muy cargadito, muy cargadita. Hoy no está con nosotros nuestra querida Alicia Bondarlán, pero sí está con nosotros nuestra queridísima y espectacular Shaira 007. Olé, divina, diosa. Amores. Hola. Qué agradecida. Guapa, guapa y guapa. Olé. ¿Qué se le dice a la Virgen? Guapa y guapa y guapa. ¡Sí! Y bonita, y bonita, y bonita, bonita, bonita. Al cielo, al cielo con ella. Al cielo con ella. Al cielo con ella. ¿Pero esto qué tiene aquí, eh? La Virgen no. No. Venga. Qué obra de venir. Maravilla de los chicos. Qué guapa. ¿Cómo tienes experiencia? Mira, yo te digo una cosa. Yo amanecí ayer pelirroja y hoy, Oliver, mira qué bonito lo que me ha hecho. Qué te parece. Qué nervioso, eh. Cómo trabaja las puntas. Cari, porque es el único que te... Farra, Farra, Farra. Sí. ¿El qué? La Farra, la de los Ángeles de Charly. Farra, Farra, Farra. No te acuerdas, pero muy chica. Bueno, amigos, tengo que decir que yo voy a hacer un ratito porque me tengo que... ¿A dónde va? Porque tengo que ir a recoger a las hermanas Goyi. Esa mujer ya fallecía, ¿no? Están vivas las dos. Tienen 80 años cada una, pero las voy a recoger. ¿Y qué vas a hacer con ellas? ¿De la vez? Que va ahí conjunta el interso. Y voy a recogerlas porque vienen a actuar a un sitio aquí en la Costa del Sol. Voy a recoger a las hermanas Goyi y os he dejado aquí un temita de las hermanas Goyi. ¿Un temita qué? Que la voy a presentar después, pero eso será después. Pero eso queda fatal, lo de un temita. ¿Qué temita? De un temita. ¿Un temo? ¿Una canción? Ah, una canción. Ah, qué moderna. De verdad, no se te puede sacar. Estoy bailando, gente juniors yo me desciendo. Y el corazón que late al tiempo de la música. Y allá el mundo. Venga, por favor. Deberíamos mirarnos la próstata, ¿eh? Bueno. Estamos relajados, desesperados. Cariño, me quedan siete minutos. Tú estás así, estás en la puerta. Siete minutos. Me estoy yendo por aquí por el picanillo. Me está escribiendo a mi novia encima. Bueno, desde aquí le damos un besito a Ali, que seguramente estará viéndolo en casa. ¿Vale? Está, está. Me ha tocado aquí. Está bien, no pasa nada. Está bien. Simplemente un control rutinario. Hombre, para luego estar guapa en televisión y hacer todas las cosas de su día. No hay ninguna colonoscopia ni nada de eso. Es Ali. ¿Quién ha dicho colonoscopia? No. No, esta que está con colonoscopia todo el día. Que yo no he dicho colonoscopia. Bueno, que no. Venga, por favor, un poquito de orden que me tengo que ir. Y vamos a empezar con la noticia. Una noticia, pues, que ha sido también portada de la revista. Una noticia que nos llamamos... Es un personaje que, sin duda, nosotros siempre la hemos querido mucho. La hemos tratado con mucha delicadeza porque ella es muy delicada, muy delicada, muy sensible. Y hace poco, pues, hice una exclusiva en un programa de televisión y la verdad que a mí me partió el alma porque se le ve una niña que ha sufrido mucho, que lo ha pasado muy mal, que dijo unas frases muy duras, muy contundentes contra la familia, contra su familia real. Y hablo de Isapi, ¿sabéis todo lo que ocurrió en ese programa? Yo lo que he visto ha sido a María del Monte reaccionar y decir que es toda una barbaridad, ¿no? Y que apoya a Isapi. El otro día salió y dijo claramente, yo sé mucho, pero todavía, hoy en día, voy a seguir callada, porque es normal, creo que es su madrina, ¿no? Y le tiene mucho respeto. Y yo, en ese sentido, estoy de parte de María del Monte, porque es verdad que si alguien perteneció a tu vida, haya pasado, no sé cuánto tal, hombre, si han pasado mal las cosas, mira, pero si habéis sido parte de mi vida durante un tiempo, eso se queda ahí, esos capítulos no merece tampoco meter tanta basura, ¿no? Es cierto de que yo, el otro día, cuando me enteré de la noticia de que ella había confesado que su abuela y su tío la trataban tan mal, era que es impresionante. Hombre, tan mal, ¿no? Que decían, mi nieto y la otra. Sí, mi nieto y la otra, incluso dándole que mira a la otra. La madre también, ¿no? La doña Ana, ¿no? La madre de Ana, por lo visto, era también muy fuerte, ¿eh? Doña Ana era... Es que mira, bueno, la Pantoja tiene una parte de, bueno, pues de tradición también, de su etnia, que la sangre es la sangre y lo que no es la sangre parece como que no es lo mismo. Entonces me parece como que Isa no ha sido sangre de su sangre y por eso tanto la madre como el hermano, que a lo mejor son más étnicos, la marginan, ¿no? Pero fíjate tú. No te vayas tampoco, esto por ejemplo, en el caso de Isa del Pantoja, en el momento de la adopción que hizo, que fue muy duro, como lo contó, fue ella, fue a Perú, fue a un sitio que habían varios bebés y iba eligiendo, iba este, no sé qué, este, no sé cuál, como ella dijo, que estaba eligiendo como una muñeca, un juguete que le hacía falta. Claro, a ver, todo hay que ponerse en el que era con esta. Pero que estaban los niños colocados. Sí, sí. Y dice, esa sí, esa no, el niño huérfano. Yo no estaba, yo no estaba. Que no es huérfana, que la madre la dejó en adopción. Pero eso, ¿quién se la ha contado a ella? Es que esa es la cosa. Es que es donde yo voy, mira, todo hay que verse en ese lugar. Yo, por ejemplo, Isabel Bantoja, si va a adoptar a lo mejor a una niña en ese momento, pues a lo mejor diría, voy a buscar a la que más se pareciese a mí para que la gente después el día de mañana no me diera la lata, ¿sabes? Como diciendo, es que me acabo de llevar a una niña noruega, ¿me entiendes? Y mucho con mi familia no va, me llevo una morenita. No lo sé, eso ya, yo creo que ya está aquí. Yo lo único que veo, aunque incluso… También hace mucho tiempo, ¿no? Hace 20 años. Hace muchísimo tiempo. Hace las cosas de otra manera. Claro, y Isabel también era de otra manera, porque es verdad que Isabel cuando estaba viva, su madre, que en paz descanse, era una Isabel diferente. Ya estaba muy controlada, por eso siempre se ha dicho la madre del artista, Isabel estaba muy controlada por su madre. Era la madre de Bantoja, siempre he dicho. Que decía, este tipo, nada más que murió su madre, pues ella incluso cambió su vestuario, cambió su maquillaje, cambió muchas cosas. Ah, sí, teniendo en cuenta una de las cosas que decía Isabel, que fue un escándalo en la familia, es quedarse embarazada siendo menor de edad. Claro. Entonces eso no lo han podido aceptar, hicieron totalmente en la familia, hicieron un bullying total en la familia por haber hecho eso. Y también el tipo salía con 14, 15 años por ahí con los amigotes y se iba de juerga y ella no se podía tomar ni una Coca-Cola. Viene a ser lo que es el machismo invertido cuando a lo mejor en vez de un patriarca, porque todos los gitanos, es verdad, con mi respeto, yo sé por ese tipo de cosas, porque mi primer marido también era mestizo, era mezclado y es verdad que las familias gitanas tienen mucho ese tipo de respeto. Entonces el patriarca hace esto como nieta, a ver qué dice el patriarca. En este caso era la matriarca y ella ha durado mucho. Nunca aceptó eso. Nunca aceptó lo que ha hecho. Porque dejó a su hija que fuera Perú. Ya empezó con las transparencias, Isabel, ya empezó con otros vestidos más arriesgados. Y Agustín. Y Agustín, con el día en el armario, siempre le ha dicho que ella no es su sobrina, que nunca la considera sobrina suya. ¿Tú sabes quién fue quien le dijo a Agustín que dejara la carrera? La madre, su propia madre le dijo, claro, la madre. Porque la madre como matriarca de un clan gitano, viendo de que el niño, con su bonita voz, y la canción era muy bonita también. Yo no recuerdo ninguna. Viendo su escándalo, le dijo, yo te necesito a ti mejor, al lado de tu hermana. Bueno, chicos, yo me tengo que ir. ¿Por qué? Me tengo que ir. Tiene que sacar el perro. Que tengo que recoger a la hermana Goyo. Voy a dejar solamente una frase. Vale. Que me impactó muchísimo y dice, estuve huérfana y ahora, de nuevo, sigo estando huérfana. Sigue estando huérfana. Muy fuerte. Bueno. Bueno, amigas, me voy. Ahora seguimos. Adiós, adiós. Oye, adiós. Lo vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Bueno, ya. Os dejo en buena compañía. Que os quiero. Besito, adiós. Adiós, amores. Besito, besito. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Paso por el medio. Paso por el enganado. Bueno, amigos, amigas, seguimos en Oli. Sí. Me voy a decir que somos muchísimos invitados. Anda, mira. Qué bien. Chicos guapos y guapas. Tan pillado, mentirosa. Mira, por lo menos he hecho. Bueno, a ver. ¿Seguimos con Isabel? No. A ver, yo quería solamente poner una puntualidad. Que el otro día, por ejemplo, cuando me enteré. Sí, es verdad que ya he dicho lo de me he quedado huérfana otra vez de nuevo. Mira, pasase lo que pasase durante un buen tiempo. Oye, ¿podría hablar un poquito más bajo? Oye, estamos haciendo un programa. Sí. Además, en riguroso directo. Perdón, perdón. Pero es que están hablando dos más que él. Dime. Pase lo que pase, que es verdad que está bien que ahora cuente ahora lo de la abuela. Que le daba incluso comida caduca. Que a lo mejor podía ser un error de la abuela. No lo sé si es verdad. No lo sé. Teníamos que haberle preguntado en su momento a la abuela. Mira, las abuelas son de no tirar nada. Claro. Quieres guardar el último yogumet. Esto está bueno. Ahora, te digo una cosa. Esa mujer, a ti te dio la vida, no te dio la vida porque no te parió. Pero te sacó de un sitio, te dio una crianza, te dio unos estudios, te dio una serie de cosas. No te ha faltado de nada, no sé cuánto. Si ya ha pasado todo lo que ha pasado Isabel, ya no merece la pena que le hagas daño. No tiene bastante ya. Entonces, Isa, está muy bien lo que te has dicho. Ya, lo que pasa es que la mujer se siente sola. Ha estado también en un hospital. Han operado la apendicitis y nadie se ha preocupado. Nadie la ha llamado. Mira, que tiene un marido. Porque empieza ya su propia familia. Y que Isabel ya tiene bastante. Así que ya, Isabel, yo hago aquí una granza. Esa familia también. Es verdad que se han vuelto a tener relación el hijo y ella. Y se ha quedado fuera. O sea, que... Sí, pero a ver, es que es normal, al final, mira. O sea, que igual han vuelto a hablar madre e hija o han vuelto a hablar. Eso es así. Lo han intentado, pero claro, hay muchas rencillas. Ya. Vamos a ver, yo es que no sé. Si tú eres Isabel Pantoja, además ella nació el mismo día que yo. Somos los dos el 2 de agosto. Ah, eso es Leo. Somos Leo. Yo no sé el ascendente que tendrá, pero las Leo dientes, dientes. Demasiado maquillaje a todos los demás. Cuando ya la gente te hace malo, si tú a mí me decepcionas, yo te voy a seguir saludando. Pero ya me ha decepcionado. Pero un hijo, ¿cuántas madres no han decepcionado a su hijo? Que hagan caído en la droga, que lo han robado, que le han hecho de todo y han vuelto el hijo a la casa y lo han acogido. Ya, por eso ahora ya tu madre ha salido de la cárcel, ha pagado todo lo que ha tenido que pagar. Una presión de todo el país. Déjala ya. Tú eres pantogista, ¿eh? Yo soy muy pantogista, sí. Vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Qué tal? Bueno, desde aquí les mandamos un tierno y cariñoso, afectuoso saludo y amor infinito a Mario, a Mario Vaquerizo, que en el Hortelalia, bueno, uno de los festivales más divertidos y gamberros que hay en este país, pues en Cáceres, bueno, pues tuvo una aparatosa caída y bueno, pues la verdad es que todos nos llevamos un gran susto porque, bueno, pues evidentemente caerse de un escenario, como además él se cayó de espaldas y tal, pues bueno, podía haber provocado algo muchísimo más grave de lo que ya de por sí es grave, que ha tenido contusiones en vértebra y también estaba teniendo problemas de visión. Y nada, desde aquí, bueno, pues darle muchísimo cariño, sabes Mario que te queremos muchísimo, que eres una de las personas más divertidas, generosas, amables y que no has sido la única persona que se ha caído de un escenario, o sea, porque ha habido muchísimas divas en la historia. Yo creo que qué artista que nos lleva una carrera. Por ejemplo, mira a Madonna, por ejemplo, o sea, que eso muchas veces es como el gaje del oficio, ¿no? Por ejemplo, Joaquín Sabina estuvo a punto también de perder la vida, de hecho, si no llegas a ser por... Millón C también se pegó un guarrazo. Claro, o sea, que bueno, que siempre vemos a los artistas en su esplendor y cuando pasa algo de esto, pues bueno... Hombre, aquí el caso, lo más complicado es que, por ejemplo, viendo la fotografía de Madonna, pues mira, si es verdad, otra Leo, que se grapó la sonrisa en ese momento y ya está, pero claro, si le hubiera roto el cox, si le hubiera roto cualquier cosa... Pero es que en este caso, Mario Baquerizo, además, mira la foto, que la imagen que hemos puesto antes de él allí en su casa, el otro día vi yo el vídeo y estaba él, pues, comentando, y además ese tipo de plataformas giratorias la lleva utilizando en muchas de sus giras. Es normal, ¿quién no se ha bajado de un cacharrito de la feria que ha estado continuamente en un movimiento y en el momento en el que te paras el mundo te hace así? Y eso es justo lo que a él le pasó, ¿no? Pero tampoco hay derecho a comentarios como han habido en las redes sociales, como le han dicho, el concierto mejor pagado de mi vida, ¿ha merecido la pena pagar esto? La gente es muy mala, antes veíamos las cosas, estábamos desde casa y ahora tal. Entonces, Mario Baquerizo lo explicó completamente. Pero también hay muchísima gente que lo está apoyando y lo está queriendo, porque él tiene la gallardía de ponerse, como se ha puesto, a interdear, a hablar, con el aspecto que tenía, o, por ejemplo, subir una foto que ha subido desde el hospital, ¿no? Y decir, oye, qué valentía, ¿no? Porque estás en tu peor momento y no te importa que te vean como estás, ¿sabes? Con esa naturalidad y ahí hay muchísima gente que le ha puesto cosas muy bonitas. Desde Marta Sánchez, desde Antonio Bandera, desde millones de Cayetana de Guillén Cuervo, millones de artistas y gente anónima que le ha hecho cosas preciosas. Que a mí me gustaría ver a esa gente en ese momento en el que tú te bajas de una plataforma giratoria, en la que estás precisamente delante de un escenario tipo como mini pasarela, bajarte con una pequeña plataforma de años 70 y decir, bueno, a ver, quién es el que... Sí, si eres más jovencito, pegas un salto. Además, él era antes muchísimo más bruto, más rockero en los conciertos. ¿Te acuerdas cuando trabajamos con él, aquel concierto en la playa, que fueron con Nancy Rubia? En el Los Álamos Beach Festival. En Los Álamos Beach Festival, yo llevaba la dirección artística, yo me lo pasé con el genial y era muchísimo más loco y más bruto en ese sentido y todo estaba muy controlado, no se partía un diente con un altavoz, pero claro, ahora es distinto. Entonces, te bajas de una plataforma y tal. El hecho de no tener a tu mujer cerca, tú imagínate a Alaska enterándose cuando estaba allá afuera. O sea, el despertarse, él directamente estar en camerino y claro, él al principio en caliente no tiene dolor. Entonces, claro, lo bueno es que tú dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si a mí no me duele nada, quería continuar, él quería continuar, según contó él. Pero una persona que estaba allí le dijo, no te muevas, que vamos a valorar. Sí, había servicios médicos, afortunadamente era un gran festival, había UBIN medicalizada y hubo gente que le dijo, no, no, perdona, pero después de una caída así hay que mirarse, hay que hacerse tag, hay que hacerse pruebas. De hecho, él ya cuando vio que estaba empezando a perder la visión fue cuando dijo, vale, os hago caso, me paro y miro a ver. Tú has estado en un concepto de Nancy porque hemos estado juntos, es una de las cosas más divertidas y más gamberra y más maravillosas que hay. Somos muy fan de Alaska, somos muy fan de Mario, somos muy fan de Nancy. Que lo vas a superar, que te queremos un huevo, que tengo todo el amor del mundo desde Oli y que te vas a recuperar y que las Nancy y que Mario Vaquerizo son lo mejor que le ha pasado a este país. Total. Cristo, Nancy. Bueno, ahora vamos a tu sección, ¿no? Sí, ya nos seguimos con el continuo. Bueno, podemos hablar un poco de la reina que ha cumplido 87 años. Ah, eso te iba a decir. Que estaba la pobre un poco, bueno, los sobresaltos, sus cosas. Pero bueno, vosotros dirías que es una gran mujer que se está comportando como nadie. Yo lo digo igual, ¿eh? O sea, tenemos una reina que está asumiendo un papel ejemplar. Pero también siempre como que a la mujer le dan ese papel de sometimiento, de aguantar, de tragar, de no hablar, de callar. Y tiene que tener también la procesión, va por dentro, ¿no? Mira, hace poco tuve la, no sé si la suerte o la desgracia, pero bueno, me zampé la serie en la que Cristo y hace, ¿no? La de Cristo y Bárbara, y es verdad que sale toda esa drama y todo el rollo. Si esta mujer, que siempre ha sido muy conservadora, lo sigue siendo, ha tenido que ver todo eso, pero también es verdad que la desgracia de que en aquella época se casaran personas por poderes y todo el rollo, no te queda otra que aguantar. Pero viendo la serie y viendo cuando ella descubre que Bárbara estaba por allí, tal y cuando, tal y cuando, esta mujer ha tenido que aguantar. Fíjate que, por ejemplo, él, siendo hombre, el rey, el rey emérito, siendo hombre, tuvo la suerte de poder decir, venga, pues me voy con otras personas, oye, que tengo necesidad de que el bosque está vivo, cariño. ¿Ella qué? ¿Que ha estado muerta en vida hasta...? Hombre, sí, dicen que ha sido muy discreta, que si en Londres, que si no sé qué, no tenemos ninguna prueba, no ha salido nadie hablando, no hay ningún chico que haya dicho, yo he estado con la reina, ningún hombre. No, no, ni ninguna mujer. Y sobre todo también ese papel discreto, ¿no?, de siempre estar al servicio de la corona, al servicio en el momento justo, ¿no?, incluso con sus nietas, que en un momento dado, pues también ha estado muy pendiente de ella, que ese desaire que le hizo Leticia, te acuérdate, también, se ha tragado muchísimas cosas. Ha visto muchos cambios, ha visto como nosotros, dos monedas, una pandemia, mucha gente quitándole puestos, pero tú imagínate que al final llega la conclusión ella, de que puede decir, bueno, la conclusión de mi vida, cuando ya me divorcio, me separo, no es alivio, porque realmente tú tenías tu libertad de estar cada uno durmiendo, pero, ¿tú crees que pensará que ella realmente se la ha pasado la vida así, tiene un suspiro y ha estado muerta en vida, o qué? Bueno, también ten en cuenta que ha estado siempre con sus hijos, muy cerca también del rey actual. Pero voy a la cucharita, un cariñito, un qué guapa estás hoy, qué bien huele, ese camisón es nuevo. ¡Ah! Me encanta. Un chistecito, una gracia, ¿no? Sí, no sé, porque realmente con él no tenía nada, él automáticamente ya siguió su vida y se casaron y tal, no sé, a lo mejor cuando iba a Grecia tendría... Bueno, ahora está con su hermana, que también la está cuidando, porque su hermana tiene, creo, algún tipo de, no sé si demencia, pero sí está... ¿De la manera cuánto ha cumplido? ¿87? ¡87! ¡87! Ya llega un momento en las personas, sobre todo en las mujeres, que con 87 años, pues ya, con el amor de los nietos, de las vecinas, de las amigas, de las hermanas... La gente zarzuela, la gente zarzuela... Yo ojalá, nosotras con 87, igual, con el mismo tardado, como dice Mario, que es el segundo tardado. Si va a Maribel Llevené, a la Maribel Llevené. Maribel Llevené, ponlo. Amor mío, que quedan 10 minutos. ¿Ya? ¿10 minutos? Ah, pues venga, vamos con la sesión. Venga, vamos con la sesión. Bueno, mira. Venga, vale, venga, cuéntame, cuéntame. Bueno, cambia un poquito cuál es tu sesión, que muchas veces la gente no sabe muy bien. Me la pone así. En la cama con Shaila 007. ¡Guau! Bueno, como tenemos 10 minutitos, dejamos ir a la medida de fondo, en la cama con Shaila 007, volvemos a lo mismo. Ese momento en el que tú te acuestas en tu cama, te vas a descansar, y entonces te coges tu teléfono móvil y empiezas a hacer scroll, y te encuentras con cosas así divertidas, random, que no sé, no sé cuándo. Y hoy, precisamente, que hemos tenido un programa con esas galletitas tan gays, que si te las comes te vuelve gay y todo el rollo, pues ahora resulta que yo no sabía, a ver, y tú tampoco, seguramente, que hay ovejas homosexuales. Venga, ya. Mira, hay ovejas... Así, no me digas. Mira. Yo he visto perritos, perritos he visto que se han subido uno encima de otro. A ver, y los monos, por ejemplo... Y se han molido el culito, y ese tipo de cosas. Los monos, que son como más parecidos al ser humano, lo más parecido cuando a lo mejor la hembra no está en época de fecundar, buscan un hombre o un mono y ahí se desahoga. Bueno, pues las ovejas X, o sea, una de cada X, nace homosexual. ¿Pero son lesbianas o son gays o de todo? No lo sé. Nacen homosexual, lo cual no las quieren. Ni valen para nada, ni su lene, ni su lana, ni su leche. ¿Y las apartan? Claro, entonces... ¿La hacen ya apartheid? Completamente averiguan de que esa no va a procrear, no va a tener tal... Bueno, ¿qué pasa entonces? Tenemos que adoptar a esa ovejita. Ya que ya se han encargado. Sí, ¿no? Ah, vale, vale. El cantante del grupo Tokio Hotel ha hecho una labor maravillosa. Rescata a esas ovejas y entonces ha creado una colección de ropa de oveja gay. Dentro vídeo. Olé. Esa es aila. Los animales son gays. Y, dulce, los hermosos son el real deal. Bill Kaulitz es la imagen de la campaña de Rainbow Wall, que saca la primera colección de moda hecha con lana de ovejas gays. Una de cada doce ovejas es gay. Y como no pueden usarse para procrear, muchas de ellas no tienen un buen final. Relax, we got this. Por este motivo, Michael Strucke, un pastor alemán miembro de la Asociación de Agricultores Gays, ha creado un santuario en Lune, donde las ovejas homosexuales disfrutan de una larga vida y producen lana de alta calidad. Además, se ofrece el apadrinamiento de las ovejas, lo que permite salvar más animales. Y, ¿guienes qué? Yo la adopté a mí mismo. Lo llamé a Tim. Carl. Bill apadrinó dos ovejas, llamadas Carly y Wally. En colaboración con los diseñadores alemanes Dani Reinke y Kiljenkerner, Bill ha codiseñado el primer conjunto de alta costura confeccionado con lana de Rainbow Wall. Y aunque el santuario se encuentra en Alemania, todo el proceso de producción de la colección se hace en España. Hi, ich bin Bill, das ist Carl, das ist Wally und das ist die Rainbow Wall Collection. Und die könnt ihr jetzt kaufen und das geht natürlich alles zugunsten der schwulen schafe. Es ist gemacht aus der schwulen schafrolle und ich freue mich sehr, wenn ihr sopportet, unbedingt. Und das ist die Und das ist die Que nacemos porque somos naturales. Protégenos, Señor, con tu espíritu. A ver, a lo que voy. Y esta es Navidad de una bufandita de lana. Yo quiero una, por favor. O sea, calidad. Encima tiene alta costura. Alta costura. Escúchame, pero viven felices, ¿no? Porque yo lo que no quiero es manto todo ni mal. Yo no quiero ningún jersey de lana, de ninguna oveja que esté pasándolo mal, ni nada de eso. Si ven que no procrean, no se acercan a las hembras, o las hembras no quieren que los macho, al final, ¿qué es lo que hacen? Pues la de... Entonces, estos han dicho, vale, vamos con este granjero, que si igual no la quiere y descubre que tiene una oveja gay, le pone un chip, así con el arco iris, y dice, pues te la lleva tú. Alta costura. Y coge la lana y hacen vestuario. Y encima estás como... Ellas ya no las tienen por qué matar. Porque aunque no procrean, su lana vale. Bueno, vamos a otra cosita, Saila, que nos quedan apenas cuatro minutos. Bueno, este va a ser muy corto. Pero también me sorprendió muchísimo porque yo pensaba, a ver, todos sabemos el por qué a lo mejor los franciscos le llaman Paco. Sí. Y por qué... Y a Francisca Paca. Y a Francisca Paca. Y de dónde viene todo ese rollo de que a lo mejor pues a José le llamen Pepe. ¿A que no lo sabías tú? No. Pues yo te lo cuento. Venga, vamos. Dentro vídeo. Oye, ya que te gusta esto. José se le llama Pepe. La cosa viene de las antiguas estampitas, que debajo de la imagen del santo ponía San José Pepe de Cristo, Padre putativo de Cristo. Lo de putativo suena fatal, pero viene a ser algo así como que hacía de padre sin serlo. Ojo, que tenemos un caso parecido con los franciscos. Debajo de la imagen del santo ponía San Francisco, Pa, Co, Padre de la Comunidad. Ahí lo tienes. Bueno, 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 bueno. Padre putativo. Padre putativo. Y entonces, claro, ponía Pepe. Solamente Pe, punto Pe. Entonces, ya de José, todo el mundo salió a Pepe por eso, porque la estampita ponía José Pepe. Y lo de Paco era por... Padre de la Comunidad. Padre de la Comunidad. Y se quedó con lo de Paco. O sea que... Joder, no te acostarás sin aprender algo. Y de verdad que maravilla también. Me encanta ese scroll porque es un scroll muy de aprender cosas. No es un video chorra de tontería, de acera, no. Aprende dónde viene Pepe y Paco, que son los nombres más comunes de hace muchísimo tiempo. Ahora es Martín y Lucía. Nos falta saber por qué de Rosario viene Chari. Y Johnny. Jenny, Jenny. Jenny, Jenny. Nos falta saber por qué de Rosario es Chari. Un beso a mi madre es Chari porque Chari es de Rosario. Y porque este programa se llama Oli. Es verdad. Oli. Bueno, el último vídeo que nos quedan dos minutos. Bueno, último vídeo, vale. Venga, vamos. Último vídeo. Es un vídeo que ponemos un largo pero si quieres lo ponemos para que lo comentemos. Nene, hay una chuchería que todos que hemos probado alguna vez que son las llaves estas de pica pica que son como muy fuertes. Sí, que te da como que tengan allá la chichina. Como cuando te den un chupito de tequila que... Pues, nene, yo quiero que por favor me digan dónde conseguir las bolitas que esta gente se meten en la boca para que les pase eso. La boca son las más ácidas del planeta. Dentro vídeo. Olé. Ojo, ojo, ojo. Es que te ha pasado en la... Mira. Ay, mita. Bueno, pero yo parece que se ha comido en éxtasis. Yo los quiero, por favor. Se perroja. Que lo traigan. Queremos el reto aquí de esa bolita, por favor. Pero de esa bolita... Se puede venir. Mira, esta es el luz. Por favor. Yo, hombre, yo he tenido esa dentera, pero no a ese nivel. Mira, mira, mira. Es que yo soy lo más público. Qué fantasía. Lo que te hace en la cara... Ay. También cuando te comes, ¿no? Un limón cascarugo. Sí, también. De Semana Santa. De Semana Santa te lo meto en la boca. Por favor. Mira, mira la cara, sobre todo de este chico. Mira, alucina. Con lo mono que hay automáticamente se le mete hacia adentro. Ay, ay. Ay. Por Dios. Pero hoy temblante. Ay, hoy temblante. Por favor, no me digas tú a mí que no queremos que nos traigan una bola de esa para que la probemos. ¿Dónde se puede pedir? No lo sé, porque tú sabes que haciendo escuelas muchas veces no te ponen de dónde la consiguen ni cómo se llama, pero tiene que ser súper gracioso, por favor. Por favor. Bueno, pues ahí nos ha encantado tu sección, como siempre. Muchísimas gracias. A mí un placer también. Tenemos que buscar la cama, porque es que eso ya no... Sí. Aunque bueno, mientras tengamos el lón, la cama está llegando. Que queremos buscar una cama bonita, con su satén. Para que nos tumbemos los tres. Eso. Venga, vamos a... Vamos a hacer scroll así. Mira, estoy un poquito apretado, pero es la camiseta. Mira, vamos a hacer scroll. Ay, ¿no tienes pecho? No tengo pecho. La verdad que eres un tío. Porque soy un tío. Ay, pero... Por si hay alguna duda, en el aire. Bueno, vamos a poner un poquito de vídeo a la hermana Goji, que es... Estoy bailando, que es que vos solo has ido a recoger, pero mentira, vos solo que has ido a que va a hacerse los pies. Mentira, ya pasé al perro. Qué transformita en esta canción. Qué se va a hacer los callos. Bueno, vamos dentro vídeo, vamos a poner un poquito de música. La hermana Goji, esto es 101 Andalucía, la televisión más libre, más bonita del mundo. Bueno, esto es 101 Andalucía, la televisión más plural y libre de esta comunidad maravillosa. Y este programa es, dentro de esta televisión, también el más libre, desenfadado, loco, pero también el más artístico y cultural. Porque siempre queremos dejar una parte para el mundo de la cultura, del arte, que es muy importante. Andalucía siempre ha sido tierra de arte, de talento, de creación, de lo mejor, de pintores, de bailadores, de escritores, de poetas. Lorca, bueno, pues Lorca no, pero Fari Pardo es un gran artista que trabaja, pues otras texturas, otros materiales, no solo está la pintura, no solo está la escultura, está el textil, que también puede formar parte de ese, bueno, pues ese universo creativo y contemporáneo que es el arte. Yo, la verdad que vine un día como invitado, acompañando a otro artista que ha pasado por este plató y como nosotros somos de sinergia y enseguida vemos el talento y como en este plató de Oli, detrás de las cámaras, hay gente también que no sale en el programa, pero que está participando, que está hablando, que viene a vernos, que son artistas, que son cocineros, que son gente que, bueno, que se mueva alrededor de este programa, pues Fali viene un día y nos quedamos prendados y enamorados de él y de su talento. Buenas noches, Fali. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues mira aquí, muchas ganas de venir. Después de la energía que hay aquí, pues mira. Muchísimas gracias a ti. No hay ganas de contar lo que haces, ¿no? Lo que hago, claro. O sea, porque, ¿qué es eso de artista del textil? O sea, ¿cómo te inicias tú en esa técnica? Bueno, a ver, yo empiezo, o sea, yo soy mucho de curiosear, ¿no? Sí. En todo y básicamente, pues no sé, lo vi ahí por las redes, un chico, no sé, ahora mismo no sé, no sé ni quién es, ¿sabes? Pues lo vi haciendo como esta técnica que se llama la técnica del tafting. Tafting, ¿no? con T al principio. Es como si fuera como una especie de telar, Sí, o sea, la base, digamos, es como un telar, ¿no? Que se basa, digamos, pues un telar que son cuatro, cuatro, o sea, es como un cuadrado, como un marco de foto tal y como que tiene clavos, ¿sabes? Y, y se empieza pues a raíz de una tela estirazada, ¿sabes? Ahí hay que estirazarla bien y la máquina esta lo que hace es que tú le metes las bobinos, las bobinas de lana a la máquina y tú la vas ahí impregnando como a la tela que va tensa y a... O sea, como digamos, como el pintor que coge el óleo y coge y mezcla los colores y va pintando una obra, tú coges como una especie de tela, que me encanta lo de estiraza, porque se nota que es de Andalucía, que la estiras bien y entonces le vas haciendo como un dibujo previo y sobre eso vas haciendo, Claro, depende de si el diseño es mío o no o tal. Bueno, yo trabajo mucho en la tablet, ¿no? A lo digital, yo hago mi diseño, me pongo ahí a diseñar, eso lo paso al proyector y ya del proyector, lo proyecto es la tela y ahí es donde lo calco, ¿sabes? Lo calco con rotulador, digamos, ¿sabes? Y ya pues ahí le meto la tela. Me encanta porque los artistas muchas veces son celosos de contar su técnica, tú no tienes ningún problema. Bueno, está ya ahí en las redes. Lo del proyector, lo de poner el proyector, hacerlo por encima y entonces empiezas a ver que eso te motiva, que eso te engancha. todo empieza en verdad por lo que te digo, por curiosidad. No sería en pandemia, ¿no? Bueno, un poquito después, pero más o menos por la época, ¿sabes? Que yo ahí mi mente está en casa encerrado, qué hago, tal, que yo soy mucho lo que te digo, de probar como cosas nuevas, explorar muchas cosas y lo que te digo, todo empieza, me pido la máquina, empiezo en mi casa, me llega ahí la maquinita, me acuerdo yo que mi primer tela fue un palé, literal, me fui a dar una vuelta y dije, ¿qué utilice yo de tela? ¿sabes dónde consigo yo ahora cuatro palos, tal? ¿Y el palé que le haces? ¿Le quitas las maderas o no? ¿Del tirón? ¿El que dice? ¿El palé? ¿Le quitas las maderas? Pues en ese caso yo empecé así, cogí un palé de estos tales que son como palés así más largos y se me quedó como los cuatro palos y yo ya le tengo que poner como los clavos, digamos, clavos para una distancia a lo mejor de un par de centímetros que donde tú estiras la tela y todo empezó ahí, en el salón de mi casa, ¿sabes? Y ahora de repente... La pared, me di cuenta que terminé la primera alfombra y dije, pues coño, o sea, me mola, ¿sabes? En plan... Y ahora, por ejemplo, podemos ver alguno de tus diseños, este es uno de tus últimos trabajos, ¿no? Este es uno de mis últimos trabajos, mira ese también para una colección privada que fue para Marbella, súper bonita, así como con... Pues tienes encargos también para el mundo de arte pero también para el mundo del interiorismo, ¿no? Claro, porque esto también empieza... O sea, yo no... La técnica no... Bueno, a día de hoy todavía me queda un montón que aprender pero yo empiezo pues a mi bola, tal, y lo que hago pues ya como que la gente empezó a interesarse por mi... Pues yo esto lo empecé en un Instagram, tal, y ya la gente pues... Hostia, tal, pues hazme esto. Y yo empecé cogiendo pedidos de la gente, ¿sabes? Que era como mi forma de ganar dinero a la vez que iba aprendiendo a hacer la técnica, ¿sabes? Y ahora mismo, por ejemplo, si nos estás viendo desde casa, ¿cómo contactas contigo para hacerte un pedido o no se puede comprar? Ahora mismo, yo lo que tengo es un Instagram, ¿sabes? Que es donde ahora mismo subo en la plataforma digamos que tengo para mostrar lo que es... Que es FaveRug, ¿no? FaveRug, ahí está. ¿Cómo se deletrea? F-A-P-E punto R-U-G R-U-G FaveRug, ¿vale? Por si queréis ir desde casa pinchar un poco todo lo que haces y ¿tú trabajas por encargo o tienes tus propios diseños? Lo que te digo, yo empecé por encargo. O sea, bueno, empecé haciendo mi diseño, tal, tontería, yo empecé a ir a un estudio con dos personas más y tal, empecé a hacer, pues eso, para practicar cosas que veía por internet, ¿sabes? Facilita, tú sabes, sin muchas líneas porque la técnica es bastante, no sé, requiere de mucho... Es laboriosa. Es laboriosa. ¿Cuánto tardas, por ejemplo, en hacer una pieza como esta? Esta pieza puede tener... A ver, en horas, o sea, por lo menos diez jornadas, ¿sabes? O sea, de ocho horas. No me digas. Sí, sí, es muy laborioso. O sea, eso puede ser casi medio mes, ¿no? Sí, medio mes, puedo tardar... Y eso, por ejemplo, mira, esto me encanta. Tú coges también tus tapices, ¿no? Y lo enmarcas como si fueran horas... Claro, que ahora mismo es lo que me está llamando mucho la atención, ¿sabes? Yo empecé haciendo alfombras de suelo, pero claro, tú una vez que te estás adentrando en el mundo pues empiezas como, ¿no? A ver diferentes formas de... El mundo textil es súper extenso, lo puedes llevar desde la moda, lo puedes, yo qué sé, llevar a muchos extremos, que es también lo que me gusta, ¿sabes? ¿Y hay algún referente de este tipo de técnicas? O sea, ¿hay algún padre, un maestro, sigues alguna corriente? No, o sea, no tengo un patrón de o alguien que le siga yo la... No sé, me baso como en mucho... No sé, incluso en el día a día, lo que veo al día a día, las conversaciones que tengo con mucha gente que me puede llegar a lo mejor a inspirar, ¿sabes? En el mismo estudio donde estoy trabajando. Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos del estudio porque la verdad que está dando mucho que hablar. Sí, sí, la verdad que estamos ahí, somos un grupo de gente bastante guay que es constante inspiración, ¿sabes? O sea, ahí estamos siempre pensando tal. Y ahora, pues lo que me está llamando mucho la atención es ponerlo en marcos. Me he dado cuenta de que me mola más verlo en vertical en una pared que en el suelo. Que te lo pisen. Aunque bueno, no me cierra nada, ¿sabes? Tenías tú una de las piezas que era como un camarón, ¿no? Sí, el camarón de la isla y los primeros encargos que... Claro, digo yo. Claro, los primeros encargos de barrio, ¿sabes? Le quiero encargar un puliilesia. Claro. A ver si me lo hace. Lo que quieras, ¿sabes? Cuéntanos un poquito qué es el estudio de Pedro Oz. Pues bueno, ahí es donde estoy trabajando, llevo unos meses trabajando ahí. Y bueno, básicamente es un estudio donde me impringo de mucho, de todo el arte que existe, ¿sabes? De mucha inspiración, también está Zoilo Blanca. O sea, tú has aprendido a ver el mundo de otra manera con la gente con la que te rodea. Claro, obvio, obvio. De hecho, Zoilo Blanca, un pezo de artista, pintor, con sus gafas, que te ha venido acompañado. Que también ayuda un montón. Tu manager ahí, ¿no? Podría ser, vaya, perfectamente. Está perfecto, ahí estáis mirando y controlándolo todo. Tiene una figura, el tío que... Presencia, presencia. O sea, presencia, sí. Vaya, dominatrix. Además, grande. ¿Qué has aprendido de gente como Zoilo, Pedro? Bueno, son referencias. Alex, ¿no? Sí, Alex también, trabaja el acero, que ya estuvo por aquí. Pues bueno, son referencias que, bueno, nada más, estando con ellos día a día, pues uno aprende, pues... Pues va, digamos, retroalimentando, ¿no? Claro, retroalimentando totalmente, ¿sabes? O sea, uno, por ejemplo, tiene, mira, pues yo me ha funcionado esto o de esta manera de cómo voy a llegar al mercado, cómo conectar a través de las redes, cómo crear, o simplemente como pedir una pizza o liar tacate, ¿no? ahí eso es súper extenso, claro, eso es un... Practicáis boxeo, ¿no? Practicamos boxeo también, ahora lo estamos inculcando, bueno, desde hace ya tiempo, ¿sabes? Pero sí, pues... Pues, señores y señales en casa, si ustedes pasan por la avenida, ¿cómo se llama? Héroes de Sostoa. Héroes de Sostoa, ¿no? Y de repente pasan por un localito y ves como un... Localito no, ¿eh? Localazo. Bueno, localazo, sobre todo por la parte que tiene de atrás. Su cristalera y... Y su cristalera, pero tiene como una especie de doble fondo. De doble fondo, sí. De doble fondo, de la parte de adelante es como creativa y la parte de atrás es como ya de... Ahí pasan muchas cosas, no se pueden contar todas, pero... Pero está guay, porque yo, mira, yo muchas veces digo como la casa de Costus en los 80, como la factory de Warhol en, bueno, pues los 70, en Málaga tiene que haber también espacios y en Andalucía también los hay, espacios vivos de creación que no estén controlados ni por instituciones ni por empresas que surjan como de manera natural, ¿no? Sí, y además que lo que te digo, ahí como que hemos creado como un ambiente que pasa gente ahí súper curiosa, siempre estamos como en constante, ¿sabes? Es muy guay, la verdad. Yo lo desconocía hasta hace... ¿Quién te llevó allí? Álex, Álex, que Álex se puso, pues no sé, me vería en Instagram cuando yo empecé a ver la alfombra, se puso en contacto conmigo, Pali y tal, me gustaría hacer contigo una colaboración, yo me dedico, nada, me contó un poquillo su persona, tal, lo que hacía, pretendía hacer, bueno, y lo hizo, ¿sabes? Una, como una mesa de Picasso, y él arañó su cristal de Picasso, el Guernica, ¿sabes? y me propuso pues hacerle a cada taburete, eran cuatro taburetes, ¿sabes? Cada taburete me propuso hacerle como la alfombra, la base donde te sientas, pues de cada pieza, digamos, el caballo, tal, tal, y lo hice. Que guay, pues venga, tal, me parece bien, se vino a mi estudio, en ese momento era otro, ¿sabes? ¿Compartiste estudio también con otros artistas? ¿Yo? Sí. Yo, mira, este es mi cuarto estudio, o sea, en menos de dos años que llevo practicando esto, ¿sabes? O sea, tienes claro que tú tienes que irte a un estudio, con gente, con artistas. claro, yo al final en mi casa, no, ¿sabes? A la hora de yo maquinear, o sea, viví en el mismo sitio donde trabaja, como que eso me agobia un poco, ¿sabes? Y era como, yo lo tenía claro, es que es lo que te digo, una vez que lo probé en mi casa, dije, quiero un estudio, me quiero ahora dedicar a esto, ¿sabes? Ahora que puedo, tengo mis ahorros, y eso. Y pues yo conocí el estudio, conocí a Ale, tal, me dijo de hacer la mesa y ya, pues me habló de Pedro. No, yo es que la mesa es esta. Es gurú, es como un oráculo. Claro, claro, es así. De repente, ¿no? Es como, no dice nada, pero lo dice todo, está como me, ¿no? Como dándole vueltas, ¿no? A ese entorno maravilloso, ¿no? Totalmente. Y es lo que te digo, ella me dijo, no, es que la mesa va para el estudio de un colega que se llama Pedro, que está bastante pegado, que es un pintor de Málaga y yo lo desconocía completamente, ¿sabes? Y dije, bueno, pues llévame allí a ese sitio que tanto me estás diciendo que el pintor es increíble, y tal, y ya fue cuando me llevó allí y ya Pedro, cuando te abre las puertas, su mundo es como, te lo cambia todo, ¿verdad? ¿Sabes? Es que guay. Tú cuando quiera te viene, él como es tan sociable, tan bueno con todo el mundo, siempre intenta ayudar, ¿sabes? Y ya está. Y yo también soy súper sociable, pues dije, bueno, me la tomo ya, la guay, vengo aquí de vez en cuando y ya pues día tras día, día tras día, pues hemos creado un vínculo ahí increíble y pues... De puta madre, tío. Pues muchísimas gracias, Fari, tío. Ha sido muy grande, como eres tú, tío. Gracias. Que iré al estudio a verte y que nada, que sigas con tu arte, tío, con tanta energía, con tanta motivación, con tanto entusiasmo y que ya saben, si quieren uno de sus tapices, Facebook a través de Instagram y yo voy a poner un poquito de música, que ya que está Zoila aquí, un tema que le va a gustar, que es Julio Iglesias con Dayana Ross, que es un tema mítico, son dos grandes, dos divos de la canción juntos. Y ahora volvemos. Y ya, qué arte, por favor. Y bueno, esa Dayana Ross con esos ojos que da un poquito de vértigo. La llamaba Michael Jackson, que eran íntimos amigos al principio, luego hizo la canción esa de Dirty Diana porque decía que era un poquito tóxica, no lo sé, pero bueno, nosotros la amamos y nos parece maravillosa. Como maravilloso también nos parece, Borja Ríos, guapísimo, mira qué brazo, así, ¿cómo así? Nada, no se ve. Señoras y señores, todo tiene igual. Todo tiene igual. Todo tiene igual. Bueno, Borja viene a hablarnos un poco de temas polémicos, temas candentes, que preocupan a la sociedad, estamos revolucionados con la inteligencia artificial, a nosotros nos encanta un chat GPT para las preguntas, para las cosas, para investigar sobre nuestros invitados. Nos ayuda. Pero también la inteligencia artificial está sirviendo para otro tipo de cosas, ¿no Borja? Eso es. A ver, está desarrollándose, está avanzando y afecta a algo que es bastante cotidiano en el día a día, que son las relaciones entre las propias personas, la relación sentimental, una relación de amistad y últimamente, pues bueno, todos conocemos las aplicaciones de citas, cómo funcionan esto, siempre hablamos de los logaritmos, ¿no? De cómo ello nos lleva a conocer a un tipo de persona más afín a nosotros o de una determinada forma. A lo mejor tú pones una serie de códigos en esa aplicación y te sale la persona de tu vida o de tus sueños, Efectivamente, incluso ejemplos más allá, no sé si os habrá pasado que igual hemos coincidido en un mismo espacio durante, pues igual una noche o incluso igual un concierto, porque es más masivo, usan la geolocalización y muchas veces conoces igual a una persona que has visto y de repente te aparecen sugerencias de amistad. Ah, vale. Entonces, ¿es positivo? Sí, por supuesto, te ayuda igual a poder entablar, ¿no? Una relación con esa misma persona. O sea, que tú, por ejemplo, has pasado por un teatro, has pasado por una fiesta y las propias redes sociales te casan, ¿no? De repente, a la vuelta de un día o a la vuelta de dos días. uy, este es el chico que yo vi anoche, ¿no? O la chica que yo vi. Vale, vale. Nada es casual. Nada es casual. Nada. 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 Y, por supuesto, pues esto está afectando... O sea, eso es lo que sería la inteligencia artificial aplicada de alguna manera a las redes de contacto, ¿no? Sí, y esto sería lo más avanzado que tenemos a día de hoy. Pero, por ejemplo, ¿qué aplicaciones? ¿En Tinder, Grindel, Guapo? Bueno, más aplicaciones de citas, incluso ya de pago, como, pues, no sé si se llama Match, otro tipo de aplicaciones un poco más avanzadas. O sea, que tú pagas un dinero, ¿no? Eso es. Se supone que están mejor desarrolladas. Vale, y hay más intimidad, se supone, está más protegida. Te buscan alguien mucho más afín en base también a tus gustos, en base un poco a cómo te van conociendo, ¿no? Pero hemos llegado hasta un punto en el que, por ejemplo, existe actualmente en Estados Unidos una aplicación en la que tú puedes elegir si quieres tener o un amigo virtual o una relación virtual. De verdad. Pero eso, ¿cómo es? O sea, que yo normalmente la voy a... Es complicado. Bueno, es complicado y no es complicado. Yo, por ejemplo, abro, digamos, la aplicación de inteligencia artificial y me sale uno que se llama, yo qué sé, Pedro. Por ejemplo, eso es. Y Pedro me dice, ¿cómo estás, Martín? Y a lo mejor Pedro no existe. Efectivamente, no existe. No existe, o sea, existe algo que... Existe ese chatbot muy, muy, muy desarrollado. Chatbot. Sí, es el concepto dentro de la inteligencia artificial que es el que está al otro lado que realmente no es nadie. Es alguien que en base a cómo tú le hablas o lo que tú le vas contando se convierte en tu confidente, se puede convertir en algo más si tú lo deseas y que desde el punto de vista social, ¿no? Desde esa salud social, salud mental, un poco esa forma de relacionarse puede ser positivo para dependiendo de qué personas. Sí, a lo mejor si tú tienes demasiada soledad o estás en tu casa y tal, y oye, pues mira, muchas veces las relaciones son muy intensas y son un coñazo y tal, y entonces tú dices, pues mira, me hago una botellita de vino con mi chatbot, ¿no? Efectivamente. Y yo digo, ¿cómo has pasado la semana? Y tiene como una voz, no es una voz de robot, ¿no? No, no es una voz de robot, una voz de un tío o una tía. Eso es, el terazo. El terazo, el macho. Falta esa parte física. ¿Y tú eso lo has probado o...? Bueno, el chatbot como tal... No, 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 de este tipo de relación no. Sí que, bueno, el hecho de interactuar más allá, si os invito a que lo hagáis incluso vosotros con las diferentes inteligencias artificiales de Microsoft o de Google o de... O sea, o sea, se puede hacer totalmente... Sí, podríais hacer una simulación en la que, bueno, se convierte en tu confidente, lo que comentábamos antes, te guarda un secreto, bueno, cuéntame qué tal tu día, o muchas veces incluso esas carencias que una persona puede tener. Porque no está nada mal, la verdad, y bueno, y no te cuesta dinero, no te pide dinero. No te pide dinero. No te atraca, no te roba los tenis. Son todo ventajas. Eso te pone los cuernos, ¿no? Son todo ventajas. También te puede poner los cuernos. A ver, yo creo que hasta la inteligencia artificial hoy en día te puede poner los cuernos. Dios mío, qué horror. Me encanta porque has salido a la calle, has hecho entrevistas a pie de calle y vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Sí, estuvimos con Nacho. ¿Nacho quién es? Nacho es el presidente de la Asociación de Corazos y a los Reyes de Torremolinos. Que además dentro de una semana prácticamente se conocerá si Torremolinos es la sede del Europride 2027, es el 2 de noviembre, crucemos los dedos, pongamos vera, ojalá que sí, porque eso será un reconocimiento increíble a esta tierra, a Andalucía, a Torremolinos como sede de la libertad. Bueno, de falafeliting, ojalá, vamos a ver la entrevista que le hicimos. Hablamos de la fantasía que tenemos todos en una plataforma de ligue que no es nada más que conseguir algo que no llega a cubrir la necesidad sino cubrir un deseo, o quieres que hablemos de una relación personal plena que nos está dando en los locales ni en la sociedad en general porque nos estamos basando en lo que no existe. Vale, creemos efectivamente que no existe esa relación plena como dices tú, o esa relación incluso tradicional, ¿no? Podríamos hablar de esa pérdida de esa tradicionalidad pero nos gustaría ir un poco más allá y queremos saber si desde tu punto de vista eso beneficia o no beneficia, ¿no? A esas relaciones o esa forma de comunicarse o de relacionarse. Yo creo que es muy fácil engañar la mente dejándonos llevar por lo que ofecen las plataformas hoy en día. es muy fácil mantener una relación sexual hoy en día gracias a una plataforma de búsqueda de pareja o búsqueda de sexo porque existe una ley de ofrece de demanda que se junta a la plataforma y que evidentemente encuentra lo que quieres y lo consigues. Y reflexiones, ¿llegamos a estar plenamente completos con una relación a través de una plataforma digital o una plataforma de artificiencia de... Sí, de artificial. Artificial, ¿realmente es lo que quiere el colectivo LGTBI o es lo que realmente quiere alguien como persona que siente, que ama, que le gusta sentirse querido y que le gusta ser amado? ¿O queremos simplemente dejarnos llevar por el sexo sin sentir, sin más allá, sin que nos toquen el corazón y echar un polvo sin más? Yo creo que la reflexión no es la que tú nos preguntas, la reflexión es ¿está dispuesta la gente del colectivo y no del colectivo? Porque las plataformas existen para la gente del colectivo y para la gente de la vida, heterosexuales, bisexuales... Bueno, es que lo que está diciendo Nacho, la reflexión también nos satisface tener una relación a través de una inteligencia artificial pudiéndola tener física, pero también nos satisface una relación fugaz, física, de una noche que a lo mejor no es tan bonita y tan romántica como la que pensábamos... Es un engaño a medias. Claro, pero es como todo también, ¿no? Porque el aquí te pillo, aquí te mato puede ser maravilloso porque en una noche encuentras a alguien echa un tal, un polvazo... y la experiencia es súper buena o no. ¿Sabes lo que te digo? Porque también te quedas con ese deseo de decir oye, pues se ha ido, no me ha dicho ni adiós, no se ha quedado a dormir, no me ha dado un beso... No se preocupa de mí, no me ha preguntado ni qué tal... Ni siquiera me has puesto un no, o sea, que al final es todo mentira también, ¿no? Sí, a ver, hay que ser consciente de lo que se está viviendo realmente, es una mentira y somos víctimas de ello, al final, luego no puedes darte golpes en el pecho, ¿no? Quejándote de ello siempre y cuando seas consciente. Creo que es lo sensato, vamos, por esa parte, el usarlo de forma lógica. Ya. Que es lo que más cuesta, en realidad. Claro, como todo tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, porque si tú coges un chat y te lo abres para un momento de sexo esporádico y funciona guay, a ver si estás todo el día enganchado al sexo esporádico, guay, él tiene un problemita. Y además eso, al final, no te acaba llenando o tendrás otras carencias que vas a intentar suplir de otra forma. Y te conviertes en un adicto, a lo mejor, que en un momento dado, pues no. Eso es. Todo usado en su justa medida. Claro, o sea, que tú eres partidario de esta nueva forma de inteligencia artificial y emocional, ¿no? Sí. Yo también. Yo, la verdad, casi que la prefiero muchas veces a otro tipo de encuentros, ¿no? Que a veces son como más locos. Tenemos un minuto cuarenta, ¿podemos ver la otra secuna? Sí, podemos ver, hablamos con una pareja a ver qué nos cuentan. Venga, para adentro. ¿Vale? ¿Vamos? Las tecnologías esas nuevas tienen una parte positiva y una parte negativa. Yo creo que se está perdiendo por la inmediatez y la falta de paciencia y se está perdiendo muchas cosas. El contacto esencial con la gente y al final, no sé, el... El estar con una persona físicamente y creo que eso es lo bonito al final. Yo pienso igual que él, exactamente. Lo que creo que muchas veces se ha perdido en la cosa de lo bonito del principio, de quedo contigo, me tomo un café, hablo, sin conocerte, no sé, te regalo flores, quedo contigo en el parque y ahora, sin embargo, yo qué sé, yo veo a mi sobrina, a mi hermana, tal, y es el... te doy un like y ya chao. Bueno, me quedo con lo que dice esta chica de las flores, del café, de la llamadita, del mensajito bonito, ¿no, Borja? Sí. ¿O no te llena eso? Más que nada. Soy, como lo decía en el primer programa, tradicional todavía. Y romántico, ¿no? Y romántico, romántico de los que ya no quedan. Bueno, y gracias a Lolitas que nos cedió también el espacio. Pues vamos a decidir el programa, si te parece, ¿vale, Borja? Sí, por supuesto. Dile a la gente de la audiencia, bueno, dile hasta la próxima semana. Hombre, hasta la próxima semana. Bueno, la próxima semana... No, no, que es fiesta. Hasta la otra. 8 de noviembre, no cambien de canal. Eso es. Ciento en Andalucía. Buenas noches, Robrioli. Buenas noches, chicos. Inteligencia Artificial. Y socialista Artificial. Buenas noches. Dereck para la próxima semana. Adiós. Gracias por ver el video.